Los de la Sierra Norte de Guadalajara que han sufrido ataques de buitres llevaban tiempo pidiendo dejar a los animales en el campo muertos para que sirvieran de alimento a estas aves. Estos ataques de aquí se detectan más a partir de que se acaban las monterías. Cuando se acaban las monterías es cuando más buitres ves, más detectas estos ataques. Pero reivindicar un poco esto, que yo creo que hay demasiados buitres o que habría que echarles de comer, ¿no? Tener sitios donde echarles de comer, no llevarnos todos los animales por ahí a quemarlos sino tener más buitreras para echarlos de comer, en fin. Esta era una solución que también barajaban los técnicos. Habría que intentar regular la población de buitres, eso no sé si es posible o no. Segundo, que los buitres que haya tengan suficiente alimentación. Y tercero, no podemos perder de vista que es una pérdida de renta para el ganadero. En la provincia de Guadalajara existen ocho muladares autorizados y 344 explotaciones ganaderas de ovino y caprino que pueden dejar a sus animales muertos en el campo para servir de alimento a los buitres. Ahora la Consejería de Agricultura ha dado permiso a 100 ganaderos más de la provincia para que dejen los cadáveres de ovejas y cabras en el monte. Por otro lado, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una modificación de las ayudas a los ganaderos que han recibido ataques de lobo. Las indemnizaciones se extienden ahora a todos los municipios de la provincia de Guadalajara y abarcan cantidades desde los 280 euros.